Muchos sabemos que a pesar del éxito que estaba teniendo Rin Kassajan en el año 2000-2001, lamentablemente la consola tuvo que ser discontinuada. Ya sabemos que, bueno, Sega ya venía media herida de muerte y tuvo que discontinuar la fabricación de esta consola porque si no se podían ir a la quiebra absoluta. Bueno, aunque esta hermosa consola no dolió en el alma que no siguiera sacando juegos, muchos juegos que venían detrás para ser lanzados fueron cancelados. Y entre esos juegos cancelados estuvo GTA 3, que Rockstar lo confirmó, se estaba desarrollando inicialmente para esta consola. Como digo, era una consola que estaba teniendo mucho éxito, pero bueno, lamentablemente Sega tuvo que cancelar. Si hay un juego que los fans queríamos ver correr en el Dreamcast, ese es GTA 3. Y ojo que esto se puede hacer realidad, porque un fan llamado SKMP está empezando a portear GTA 3 a la Sega Dreamcast. A ver, las imágenes que estamos viendo ahora en pantalla es obviamente de un desarrollo que todavía está muy verde. Pero es muy muy importante que por fin se haya empezado a hacer, que alguien lo esté haciendo y recordemos que cuando esto se empieza así, se empieza a sumar más gente y empiezan a arreglar todo el port, empiezan a reescribir los códigos y empiezan a desarrollarlo. Esto es muy muy bueno y ver correr esto en una Dreamcast es espectacular. A ver, tengamos en cuenta algunas cosas. El port está utilizando algunas herramientas nuevas como DreamSDK3 y CalixtyOS, y también herramientas de PC. El código se va a tener que reescribir, porque como ven, el port está todavía, como digo, muy verde, y hay que hacerlo más amigable con lo que es la arquitectura de la Sega Dreamcast, ¿no? Y además estas imágenes que ustedes están viendo se están usando en un emulador que se usa como depuración para poder desarrollar el juego, ¿no? Se llama Raycast y también tiene un mod de 32 megas de video de RAM para que el juego pueda funcionar. Esto quiere decir que todavía en una Dreamcast podría funcionar, pero mucho más lento. A ver, como digo, no tengamos en cuenta que esto recién comienza y que van a tener que ir buscando soluciones a medida que se vayan sumando más gente al equipo o le vayan diciendo qué es lo que tiene que hacer. Por suerte, el port está avanzando. Sí, yo les voy a dejar abajo el... ¿cómo se dice? El Twitter de esta persona. Es más, hay una imagen ahora donde se puede ver que ya los autos están renderizados y que de a poco se va avanzando. Pero bueno, abajo yo les voy a dejar el Twitter para que puedan ir viendo cómo es que va avanzando este port de GTA III para el Sega Dreamcast. La verdad, una noticia muy muy buena. Por algo había que empezar. Y bueno, sinceramente les quería mostrar esto porque para mí es una noticia. Pero las noticias sobre Dreamcast no terminan ahí. Porque se sabe que se está porteando Sonic Mania también a Sega Dreamcast. Y está quedando espectacular. El port está siendo hecho por Michael Faderly. Este port está... Hace rato ya se había anunciado, pero se habían visto muy pocas imágenes. Algunas me hay bugueadas. Pero ahora es impresionante ver lo bien que está quedando Sonic Mania para Sega Dreamcast. Esto se está ejecutando en hardware real. Y además a 60 cuadros por segundo. Es impresionante ver cómo se mueve este juego en la Dreamcast. Obviamente que la Dreamcast esto lo tendría que mover tranquilamente, ¿no? Pero teniendo en cuenta que lo está haciendo gente que no tiene los mismos recursos que una desarrolladora grande. La verdad es increíble lo que puede hacer el amor de esta gente por la Dreamcast. Y cómo va quedando Sonic Mania para esta consola. La verdad, impresionante. Podemos ver que se mueve espectacular. Y cada vez se van porteando más y más niveles. Cada vez voy viendo más avances. Y bueno, en cualquier momento vamos a tener un nuevo Sonic en la Sega Dreamcast. Encima nada más ni nada menos que Sonic Mania que es un tremendo juegazo. Parece ser que la resolución que se va a usar es 240 píxeles. Y el juego va a estar clavado en 60 cuadros por segundo. Así que la verdad, tremendo. Ojo que dicen que puede ser que lo pueda hacer a 480 píxeles. Pero bueno, nosotros tenemos emuladores. Y este como este se va a ver espectacular igual. Y ni hablar en la misma consola con un monitor con una tele CRT. Olvidate, se va a ver espectacular. Ahora, otra notición tremenda. Porque ustedes ya saben, ¿eh? Juegos para Sega Genesis salen todo el tiempo. Es increíble la cantidad de juegos que salen para el Sega. Y sobre todo gracias a esta plataforma Kickstarter o otras, ¿no? Estas de crowdfunding, como le dicen. En donde la gente pone su granito de arena y estos proyectos salen adelante. Bueno, ZPF, que es un shoot'n'up que estaba en desarrollo hace ya mucho tiempo. Y que tiene una pinta espectacular. A ver, empezó su campaña en Kickstarter pidiendo 15.000 dólares. ¿Sabes cuánto lleva ya? Y el otro día habíamos hablado de esto. 152.409 dólares. Impresionante lo que se puede llegar a juntar para hacer un juego de Sega Genesis. Esto demuestra el amor que sigue teniendo la gente por esta consola. En este momento llevan 1.540 patrocinadores. Una locura. Es un juego que lo vamos por fin. Lo vamos a ver llegar. Y la verdad es impresionante lo que ha juntado esta gente para poder sacarlo en físico, en digital, lo que sea. Y es un laburo tremendo y se lo merecían. La verdad, impresionante. Por último, también hablar de otro tremendo notición sobre PCSX2. Este emulador que la verdad se merece muchos aplausos. El equipo detrás de PCSX2 es tremendo. Y encima desde que se han sumado ciertos desarrolladores, sobre todo Stensek, que es el que hizo el hermoso Duck Station, ¿no? Ese emulador de la Play 1 ha pegado un salto evolutivo espectacular y ha llegado a la versión 2.0. Que, ojo, a ver, para serles sinceros, yo ya la vengo siguiendo hace rato. ¿Por qué? Porque existe la versión Nightly, que sería la que no es estable. Vale, entonces, ya muchas de estas cosas las habéis visto, pero para el que hace mucho no usa PCSX2 porque le tenía miedo ahí, porque, uh, qué interfaz de mierda, cuántas configuraciones. Bueno, quedate tranquilo porque la evolución que ha tenido este emulador es tremendo. Vamos a empezar por algunas cositas que te van a encantar. Primero, la interfaz que es muy parecida a la que es prácticamente igual a la que es la misma que estaba en Duck Station. Se ha mejorado la interfaz, eso quedó espectacular porque la otra ya era horrible, ya era muy, muy antigua. Y, bueno, tenemos una nueva interfaz que la verdad quedó muy, muy bien. Una cosa espectacular que me encantó es que ahora los juegos no necesitan ser más configurados. Y esto es algo de lo que van a tener que aprender también otros emuladores. Porque Stensek ha programado algo en lo que vos pones el juego, cualquiera, el que venga, ¿eh? Y no necesita configuración alguna. Ya el emulador lo detecta y te lo configura todo para que el juego no tenga errores gráficos, no tenga ninguna cosita rara. Es espectacular que por fin podamos poner la ROM. A ver, es algo que a mí no me molestaba mucho porque, bueno, hay que tener en cuenta que estamos emulando. La Play 2 no es fácil de emular y de vez en cuando había que toquetear algo, ¿no? Pero es lindo ahora meter ahí esa ROM recién descargada y que te quede toda configuradita y empezar a jugar. ¡Ah, qué lindo, divino! La verdad, espectacular. Un noticiero tremendo. Pero ojalá esto sea algo que lo empiecen a implementar también otros emuladores. Porque es mortal, ¿eh? Es espectacular. Otra cosa buenísima es que vieron que hay juegos en donde ustedes cuando hacen una rescala, ¿no? Cuando lo ponen a 1080 píxeles. Hay ciertos efectos de borrosidad o de iluminación que quedan como el orto cuando están en 1080 píxeles. ¿Por qué? Porque hace como un desenfoque medio raro que en realidad lo que necesita es que la resolución esté en nativo. Bueno, Stensec ha logrado que muchos de estos juegos se arreglen porque no sé qué carajo es lo que toquetearon ahí. Y todo el juego se reescala, pero estos efectos quedan en lo que es la resolución nativa. Entonces queda espectacular ahora. No tiene ningún error gráfico. Obviamente se tienen que seguir perfeccionando, pero es hermoso poder reescalarlo a 1080 píxeles, 720 o 4K, lo que vos quieras. Y que estos efectos se vean muy bien. Bien, la verdad, tremendo. ¿Cómo se? Un emulador que ya tranquilamente podría decir, ya está, ya. No vamos a rascar los huevos porque ya esto ya está final. Tiene danito la computabilidad, no rompa los huevos. No, se sigue mejorando un montón. Se sigue adaptando a lo que es las nuevas tecnologías. Y la PlayStation 2 se está viendo mejor que nunca en este emulador. Otra cosa también muy muy buena. Es que ahora cada juego viene con una opción de parches. Buenísimo. Otra cosa que no veo en otros emuladores. Entrás a propiedades y podés configurarlo con los parches que tiene. Como por ejemplo, no sé, ponerlo en widescreen. Hacer que el juego vaya a 60 cuadros por segundo. O sea, vos no tenés que descargar nada de ningún lado. Los parches vienen adentro del mismo emulador. Una vez que vos tenés la ron ahí, lo detecta. Pinga, tomás. Ahí tenés los parches. Cosa que también lo he visto también en el emulador RPCS3, la verdad. Muy, muy bueno. Tremendo, boludo. ¿Qué querés que te diga? A mí me, no sé. Me pone como loc. Y después también otra cosa en la que se sigan avanzando es en la compatibilidad. Porque ojo, es un emulador que ponga el juego que ponga. Creo que el 99% de los juegos anda. Obviamente, el desarrollo sigue. Puede haber algunos errores gráficos, ¿no? Si lo comparás con la versión original que se juega en PlayStation 2. Y se han arreglado un montón de efectos y un montón de bugs y un montón de errores gráficos que ahora se ven bien. Cosa que yo no sabía, ¿no? Porque hay muchos juegos que no llegamos a jugar. Pero como se puede ver, por ejemplo, en este Burnout. El cielo en lugar de verse es negro. Ahora se ve celeste como corresponde. Otro juego que antes tenía errores gráficos era Black. Me acuerdo también. Ahora se ve espectacular. Otro juego que no andaba bien también era 24 The Game. Ahora anda tan bien. ¿Qué otro juego era? Ah, también el del marcianito este. Ahí le pongo la imagen. No me acuerdo. Destroyed by Humans. Algo así se llamaba. Bueno, tenía unos efectos medio raros. Y ahora se ve perfecto. La verdad, los desarrolladores de PCS X2 es para sacarse el sombrero. El equipo original, Stensek y todos los que se sumaron. Tremendo. La verdad que nos den esta posibilidad de jugar a la Play 2 así. Es una cosa de loco. Tremendo. Es. No sé. Hay que hacerle una estatua a esta gente, sinceramente. Así que bueno, gente. Estas fueron las noticias de hoy. Mira, si querés más videos así con este salteadito de noticias de videojuegos. Videojuegos retro. Siempre va a ser así. Así que bueno. Nos vemos mañana con otro video en el cofre de los videojuegos. No olvides de suscribirte. No olvides de darle like. No olvides de pasarte por Facebook. No olvides de... Y todas esas cosas. Chao, gente. Que anden bien.